Bueno pues, para el paso, que es la calle Santo Domingo, porque el coro Virgen del Carmen se encuentra con la pastora. Con tu factosillo y tu cofradía, este barrio nuestro, se moría de pena, lloraba en los cielos y hasta las almenas. Y en la calle ancha, tan alegre siempre, llorando para ojo no poder verte. Pero dejando que me amarece, como siempre soñé, rosa entre las rosas. Con tu sonrisa y tu buena ser, entre toda mujer, eres la más hermosa. Cuando yo dije de mí, haz que a mí, me he sentido feliz, no he podido aguantarme. Y te he cantado con toda emoción, porque mi corazón nunca pudo olvidarte. Y te he cantado con toda emoción, porque mi corazón nunca pudo olvidarte. El 15 de agosto, es un día grande, porque a la calle sale nuestra madre. Y toda la isla, siempre va con ella, no quiere perderse, estampa tan bella. Hasta nuestro cielo, cielo marinero, se asoma pa' ver la estrella y lucero. Todos los años te espero yo aquí, con el alma feliz, para poder cantarte. Yo entre tu brazo quisiera morir, y al llegar hasta el fin, a salir a mi espandarte. Ay, yo quisiera poderte cantar, toda la eternidad, para cumplir mis sueños. Por eso digo con el corazón, con orgullo y pasión, que yo soy pastoreño. Pastora, pastora, pastora. Pastora, pastora. Bueno, pues el coro Virgen del Carmen, que cada año le canta la Divina Pastora, al final de la callanza. En este caso lo ha hecho aquí, en Santo Domingo. En esta adaptación, en letra, de lo que fue la presentación de la comparsa Caleta, de Antonio Martín. La famosa presentación, que se ha adaptado con esa misma música. Bueno, pues una letra dedicada a la Divina Pastora y su paso por el barrio, en esta jornada de 15 de agosto.